Amigos el día de hoy les traigo una nueva sección en el canal Voy a traer un video cada semana jugando con los mejores de cada país El día de hoy tenemos al mejor jugador de Argentina Deja tu like y suscríbete si te gusta Bloodstrike Y vamos a ello Ya estamos en el lobby y esto va a estar God Como les acabo de explicar hoy abrimos una nueva serie El día de hoy le toca Argentina con Ninja Ninja vean esto es de Buenos Aires y es el número uno de Argentina No 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 me la creo este compa va a ser muy tryhard muy insano Tiene más de 600 partidas ganadas y tiene tops con muchas armas Vean es el número uno de Buenos Aires con la P90 y el 30 de Argentina Aquí podemos ver su clase de AK para el que quiera copiársela Para el que quiera probar esta clase Igual aquí está su ID para quien quiera agregarlo Quédate hasta el final porque nos va a decir sus trucos secretos Sus configuraciones y su sensibilidad especial Aquí en el primer comentario fijado te dejo las redes del amigo de Ninja Porque Ninja juega con él siempre y ahí lo puedes ir a retar Revienten el botón de likes amigos porque si veo que este video es muy apoyado Voy a seguir trayendo a los mejores de cada país Coméntame cual te gustaría que fuera el siguiente Brasil, Colombia, Nicaragua, Venezuela O si tú eres el mejor de tu país Mándame un mensaje a Instagram para que armemos el video Y ahora si ya me callo y vamos con Ninja Aquí estamos con Ninja Todo bien, todo bien hermano acá jugando con Orla 22 Muy emocionado la verdad Vamos, vamos ¿Cuántos puntos me dijiste que tienes? 52K, casi 53K ¿52 mil puntos? ¿Tú juegas desde la beta o cuándo empezaste a jugar Blood? Yo juego desde que salió, del principio de todo, dos betas fue O sea desde las dos betas, o sea tienes la Vector tiburón Sí, sí, mira ahí la pongo, ahí la pongo Uy amigos vean eso Vector, si te enoro Sí, sí, yo juego desde hace mucho ¿Estás listo bro para que juguemos primero un dúo versus squad? Está muy difícil pero hay que tener huevos ¿no? Batman, mira el tamaño de esas bolas Deja tu like y suscríbete y vamos a jugar Marca de teléfonos, la marca de teléfono Llanta A ver bro, yo necesito que me des unas clases ¿Cuáles son tus tácticas bro? O sea cuando vas cayendo, ¿tú qué haces primero al caer? Obviamente agarrar un arma rapidísimo Y también ir a una zona muy segura donde conseguir mucho oro Porque las armas que están tiradas en el piso no son muy valiosas Así que agarrar clase de uno Y por decir, ¿cuáles son los lugares donde hay más oro bro? Como acá, estamos ahora en sport, rocket base, era de Sony, misión stage, ah, en iPhone base A ver nuestras clasecitas, a ver voy a tomar presta tu clase hermano Es la 5 ¿verdad? Ok amigos, miren aquí está su clase, vamos a ver qué tal la juego yo A ver, ahora, ¿qué hacemos bro? Mira, estamos como medio lejos, ahí pusiste un UAV Ay cabrón, me asusté Ya, 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 ya Ok, ok Este mapa, este modo de juego ya se va amigos, este evento de los infectados Ahí, estuvo bueno, ¿tú qué opinaste de este primer evento de, en la historia de Blood bro? ¿Te gustó? Sí me gustó pero pues prefería más de skin de armas A ver bro, ¿tú en qué celular juegas y a cuántos dedos bro? Juego a 3 dedos y en un Samsung Galaxy A12 Y tienes una sensibilidad muy alta, sensibilidad media, ¿cómo es tu sensibilidad? Cada uno tiene que tener sensibilidad diferente porque si no, si copias directamente como que no funciona mucho Vale, ¿nos podrías pasar tu sensibilidad y tu HUD hermano para ponérselos aquí? Obviamente, obviamente Arre, arre, aquí en la pantalla está apareciendo cómo juega Ninja Ahí está su HUD, ahí está su sensibilidad para el que guste copiarla Invite Sí, mate uno, mate uno Vale, 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 lo escucho, lo escucho Lo revivió Aquí está, aquí está, aquí está No, no, no Uy, uy, uy Buenísimo, buenísimo Le disparé con el AK con el zoom enorme Me estaba esperando, mira va cayendo, va cayendo Vas a mamar bro Ah, se bajó, se bajó Te lo vi Uh, está buena tu clase hermano, está buena La usa, uy, acá hay gente Buenas noches Buenísima Falta un MT que está acá Lo va a querer re bien Buenísimo Miteando un poquito Mira, es uno, es uno, no, que está ahí abajo No sé por qué están campeando A mí casi nunca me toca gente campeona En serio, a mí, ya en leyenda Desde que llegué a leyenda Todo es campeado Bien, bien campeado todo Y a ver bro Aparte de tu AK Que me imagino que es tu favorita ¿Tienes otras armas favoritas del juego? La P90, la M700 M, ok O sea, vas a jugar con Franco Uy, ahí le quité el Estoy siendo atacado Uy, 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 uy A la izquierda, bro Vení atrás, vení atrás Que quiero arrosar Le di, le di Ya bien, ya bien La bajé, la bajé Pero era más de uno, ¿eh? Sí, tengo que agarrarlo Ah, eran los que andaban bajando gente Trae la La URB de gatito Mira, ese compa no se mueve Ahí está, ahí está, ahí está Nos están disparando Toma Ahí lo bajé Me voy a curar Me voy a curar, me voy a curar Uy, cayó aquí Ven, ven, ven No, es que yo estaba tocadísimo Ven, ven, ven Bastardo Cayó conmigo Buena, buena Me vengaste Cuidado, ¿eh? Porque a mí me faltan 40 segundos Se revió Sí, se revió Buena, 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 buena Si es que yo traía Yo traía el reanimador, güey Me lo, me lo robó Me voy a quedar aquí Ahí está Qué buen servicio Qué buen servicio Ah, tenés oro, tenés oro Tenés oro Buenísima, buenísima Uy, acá tenemos uno No, no, no No, ya no tenía balas Era dúo versus squad Ahora vamos a jugar squad Agua Voy a llegar por abajo ¿Dónde están? Dentro de la casa Están ardidos, están ardidos Ay, aquí está Buena, 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 buena Faltan los dos de arriba Tiene tableta, güey Está tocadísimo Buena, 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 buena Vamos a restaurar Me van a curar, me van a curar Me van a curar Tengo 8 balas, güey Sí, sí, ya, ya son todos Acá hay gente, acá hay gente Buena Caramelazos, putos Van corriendo por la zona Mira esto, mira esto, mírame, mírame No me pudieron atropellar los babosos Uy, le alcancé a pegar a alguien No, tengo gente acá, tengo gente acá Era otro squad Está arriba, está arriba, está en la casa Anda andándose, anda andándose Tira zona, está en la casa Tira zona Tira zona Saludos Vamos, vamos, vamos Tira 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 Tira, falta uno Uy, hay gente aquí en, en su largo Tira un, tira un, tira un, tira un, tira un, tira Nos vamos al que iba cayendo Vamos, 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 vamos Me curo, me curo un poco Podría estar aquí Aguas quedando un carro Uy, la dejé sin escudo El auto allá En la otra montaña Vamos Creo que hay gente aquí arriba La dejé sin escudo Uy, me rompieron Oh, la mierda Cuidado con ese sniper Sí, se debe de haber bajado Bueno, 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 bueno Estoy a un toque ¿Quién se lleva el último? ¿Quién se lo lleva? Ah, no, faltan dos Están al fondo, ¿no? Están al fondo Buena, buena, buena Yo no tenía balas ¡Victoria! Pura victoria Cuidado con esta escuadra impresionante A ver, 16 bajas Déjanos algo, bro Ahí estalló 3 bajas y 4 asistencias No humildemente ¡Chus!